ah suscríbete a mi canal para que pueda ganar con la ayuda de los números bien le tengo numerito 40 y mi gente para tres días y no le cambio el vídeo y muchas felicidades también mi gente al 57 en segunda el padre mi gente directo para directo 70 con 25 52 el tercer ambiente también 88 en segunda mente y el 30 en primera mente ya usted sabe suscríbase a mi canal para que pueda ganar con la diva de los números mi gente y gracias por los comentarios mi gente sigan comentando y digan a sus amigos que se inscriben con la diva de los números que tengo un bonito caliente por tres días 57 mi gente 25 60 38 mucho o mente con el par de 8 y el 0 7 mi gente ya ustedes saben vale y super padre es 38 con 0 8 82 0 8 38 con 82 38 con 80 83 0 8 y 89 90 ya ustedes saben mi gente a ganar con la diva de los números recuerden que no nada es 100% seguro por donde la diva de los números rompe su banca mi gente a ganar con la diva de los números mi gente y a seguir comentando vamos a subirse a mi canal mi gente para que puedan seguir ganando y hable de sus amigos de la diva de los números mi gente ya ustedes saben a romper con la diva de los números que pasen buenos días y cuídense mucho mi gente ya ustedes saben bye y